Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Dime tan solo una palabra, que me devuelva la vida, y se me quede en el alma. Porque sin ti no tengo nada, vuélveme con tus besos, refúgiame en tu guarida. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro, y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Sin ti me siento tan perdido, enséñame la salida, llévame siempre contigo. Protéjeme con tu cariño, entiéndeme con tu fuego, y ya más nada te pido, nada te pido. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro, y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Ave María, ¿cuándo serás mía? Ave María, ¿cuándo serás mía? Ave María Ave María Ave María Ave María Tú serás mi vida Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María